¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso fue lo que pasó, de hecho, si nos metemos a la cuenta de Clan Force Elite, que ya no he subido ningún video ahí porque no ha habido videos del clan, podemos tener algo parecido. Aquí estamos suscritos, obviamente, a iPizzaHead, que es el canal. Y se dan cuenta que si bajamos, hay algunos favoritos, algunas de La Venganza de Usuario vs Telcel, por ejemplo, etc, etc. Y se dan cuenta que eso no es un video de suscriptores ni nada, y eso es lo que te aparece. Y si te das cuenta, hay videos generalmente de otros canales, si es que tienen suerte. Y por ejemplo, aquí estaba MPS. El día de hoy subí 4 videos. No aparecen. Y todo lo que ustedes van a hacer es aquí, es mis suscripciones. Y luego aquí vienen todas las suscripciones. Obviamente, aquí si publico algún comentario va a aparecer. Si quieren que aparezca todo en orden, solamente cuando se sube un video, solo videos subidos. Y aquí tendrán todos los videos en orden. Aquí están todos los 1, 2, 3, 4 videos que subí el día de hoy. Y se darán cuenta que aparecen. También pueden buscarme aquí, en iPizzaHead. Y hoy están obviamente todas las interacciones del todo lo que hago. En grande están cuando subo un video. Y en pequeño está cuando comento un video o lo agrego favoritos o demás. Espero que esto les sirva para que no se pierda ningún otro video de mí, de cualquier youtuber que sigan. Y espero que les guste. Compartan el video para que nadie se lo pierda. Denle pulgar arriba, sobre todo, para que nadie se pierda los videos que les gustan. Y bueno, espero que les sirva. Nos vemos en la próxima.